hoy les traigo un nuevo tutorial de cómo cambiar en la letra a nuestro sistema operativo linux también aprenderemos cómo cambiar estos iconos que sean diferentes y también aprenderemos cómo cambiar el cursor de nuestro sistema operativo primero tendrán que ir a hacer el software de punto e instalar un distrito la aplicación que viene de fábrica en un mundo lo calientan ya la tengo instalada buscamos en ella lo que buscamos en ella entramos a esta aplicación les damos para cambiar fuentes aquí vemos los tipos de tipografía también vemos ser tamaño podemos cambiar el tamaño como por ejemplo de una muestra se ven como cambio la letra podemos cambiar el tamaño más pequeño en mi caso me gusta grande porque se ve un poco mejor podemos cambiar el tono de la letra la fuente del documento también podemos cambiar y podemos seguir buscando la que nos guste ahora le enseñaré cómo cambiar el cursor de nuestra computadora aquí vemos los diferentes cursores esta aplicación hay muchas cosas que podemos ver cambiar los iconos temas pronto un tutorial de otro para enseñarle nuevos temas cuando se va tendrán algunos como van cambiando como van cambiando vamos de cómo van cambiando según le voy dando o y podemos instalar lo que nos guste dejare el que tengo eso era todo mis gustos youtube gracias por ver el video si les gusto suscríbanse denle like y comente cualquier duda o comentario que tengan contare mas videos para enseñar algunas cosas nuevas es cuanto hasta la proxima